Marianita, quisiera que recordáramos cómo empieza este caminito al éxito para llegar a la onda vaselina. Ay, pues yo siempre fui muy inquieta. Mi mamá me tenía en ballet, tap, jazz, danza moderna, clases de piano, así de qué más le pongo a esta niña. Y de repente yo un día vi a Julissa en algún programa diciendo que quería niños para hacer un grupo musical. Y a mí me encantaba Timbiriche, ¿no? Estaba en su apogeo, eran niños, el baile del sapo, jugaba con mis primos a cantar sus canciones. Y yo, mamá llévame, mamá llévame. No me tenían que llevar, había que mandar una foto. Entonces dijo, ay, ese medio de conectas y eso, nunca le van a hablar, ¿no? Me tomó la foto, la mandó y que me hablan para la audición. Y primero era de baile, luego de canto. O sea, si pasabas la de baile, te llamaban para la de canto. Si pasabas la de canto, te llamaban para la de actuación. Y después nos hicieron dos o tres más de improvisación y como de entrevistas. Hasta que un día llegamos, yo pensé que era otra audición, y éramos diez niños y Julissa nos dijo, pero nos avisó a nosotros y no a nuestros papás. A ellos les avisó después y nos dijo, ustedes son los finalistas, ya no hay más, son diez, y con ustedes quiero hacer un grupo musical. Y después les avisó a los papás, o sea, para que no nos dijeran que no nos habíamos quedado. Para que no se echaran para atrás. Oye, pero mi mamá no le había dicho nada a mi papá. Me llevó a escondidas, por decirlo de alguna manera, pero no quería quedar mal conmigo, pero pues sí, como que no era algo que mi mamá pensó que iba a suceder y... Ni siquiera le había platicado con mi papá. Entonces de repente llegamos un día a la casa y le dice a mi papá, oye Salvador, pues qué crees que tu hija vio un anuncio donde querían niños para un grupo, había que mandar una foto, y pues yo la empecé a llevar porque nunca me imaginé que se iba a quedar, y hoy nos dijeron que es parte de los diez finalistas. Y pues mi papá me veía así como, ¿no? Y yo, ¿me das permiso, papá? Me dijo, pues, o sea, la regla va a ser que tienes que ir a la escuela, que no me puedes bajar el promedio. Y bueno, fue también un acuerdo entre los papás, que fuéramos a la escuela, que las giras fueran en fines de semana y en vacaciones, y yo era la ocho, me apidaba Ochoa, vivía en la casa número ocho, todas mis calificaciones eran ocho, y yo estaba tan emocionada, me encantaba, me encantaba cantar, me encantaba bailar, estaba tan emocionada que ese año sí empecé a hacer las tareas, a pesar de los ensayos, claro, en lugar del jazz y el ballet y todo eso, pues ahora iba a los ensayos, eran cuatro horas de ensayos, de cuatro a ocho, en el estudio de Denise de Calaf, ahí nos encontramos varias veces a don Luis Miguel, ahí él ensayaba él también, y este, y llegaba a la casa y hacía mis tareas, me acuerdo que ya llevaba geografía y coloreaba los mapas y hasta le sacaba brillo a los Prismacolor. Ay, te acuerdas de esos colores, que todavía me tocaron. Y ese año me saqué la mención honorífica de toda mi generación, de ser la ocho pasé a la diez, a la excelencia. Pero además, Mariana, ¿cómo se conjuga el ser ya famosa? O sea, una niña famosa que va a la escuela, ¿cómo se comportaban las amiguitas, los amiguitos? ¿Cómo era el entorno de una niña famosa? La verdad, no vi ningún cambio en ese momento. Como éramos niños, yo creo que sí, me llegaron a decir, ay, te vi en la tele, qué bonita canción, pero en ese momento no cambió mi vida. Yo creo que empezó a cambiar ya que nos volvimos adolescentes, y entonces ya te das cuenta de, de, tanto de la responsabilidad, pero también de ese podercito que te da, pues, la pantalla, ¿no? Este, ya sea de convencer, ya sea de tener más amistades. Yo a mí como que nunca lo, lo, lo usé para ser como la popular de mi salón, ¿no? O sea, yo seguí siendo quien era, tenía mis dos o tres amigos, no, no era demasiado amiguera, era como muy puntual en mis amistades, y así seguí. Y en mi casa, a mí, la verdad, a todos nuestros compañeros, nos ayudó mucho ser tan familiares. En la adolescencia, pues, te entra la pubertad, te entra el, ay, pero yo, yo soy más que tú, porque si salgo en la tele, ¿no? Este, y tú. El ego, el ego. El ego, y en la casa nos decían, no, 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 a ver, tú, los pies en la tierra, este, tú no eres nadie, nadie más que ningún otro, simplemente, este, haces una actividad extra, que es cantar, te estamos dando permiso porque eres menor de edad, y si no, te sacamos del grupo, mi niña, ¿no? Bueno, en mi casa sí era. Ahora bien, conforme vas creciendo, a nosotros nos tocó otra generación de periodismo, nos tocó, digo, son una generación, pero es, es, es como lo mismo, ustedes estaban chiquitos, yo ya estaba en eco, en fin, eh, ¿cómo has visto la transformación de la prensa y cómo has llevado tu relación con la prensa? La verdad, mi relación con la prensa, y agradezco mucho, siempre ha sido muy buena, el, el único momento y escándalo que, que tuve fue, pues, cuando me casé, que además, este, pues, me casé con una persona equivocada en su momento, yo creo que todo el escándalo, todo lo que pasó, me lo mandaron de, de, allá arriba, ¿no? Ya analizándolo a través de, de los años, pero, este, no se vale, o sea, en un, en una portada, TV Notas, este, o, ¿cuál era su otra revista? Bueno, en una portada, Mi Luna y Miel, y en la otra, este, la fiesta de Erika, yo, con 15 shots de tequila, ahogada, este, no me acordaba, yo no me, y, y no lo uso como justificación, salí, di la cara y todo, yo creía que quienes decían que no se acordaban, lo inventaban, pero no, ese, ese día sí. Diría mal, no me aborras, ¿qué hace? Sí, sí, se, se desconectan las neuronas, un proceso químico que sí existe, este, besé a alguien que ni me gustaba, ¿no? Este, sí, que ni al caso, eh, se volvió un escándalo nacional, tuvieron que aplazar la conferencia de prensa de, el regreso de OB7 en 2010, sí, porque, porque, sí, estuvo terrible, eh, a excepción de eso y de, te venotas, que, que empezó a inventar, eh, a, a mí ya mucha gente del medio, eh, tenían dos palabras de información y te inventaban todas las demás historias y, 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 y dañaban a la familia, rompían matrimonios, este, en fin, no se, no se me hace un periodismo profesional, ¿no? El, el, el que ellos empezaron a, a manejar, pero, perseguirte con paparazzis, mandaban gente afuera de mi casa, o sea, irrupción de mi privacidad total, entró mi, mi contador un día y, y decían que era mi, mi, mi nuevo romance, este, sí, no, 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 terrible, a excepción de te denotas, la verdad, mi, mi relación con la prensa ha sido muy buena, eh, por ejemplo, cuando me divorcié del papá de mis hijos, este, un respeto total que yo agradecí muchísimo, este, no hubo más preguntas, no hubo, eh, indagación y persecución, ¿no? Eh, y, y, y hoy en día, eh, creo que, que son muy objetivos, o sea, siempre que hacen una crítica viene desde un lugar, eh, no necesariamente constructivo, pero, pero, pero sí objetivo, ¿no? No, no, pues Mariana es de tal manera, este, no debiste haber hecho tal, o, ¿no? O sea, objetivo. Y cuando, cuando estás en esta parte de la juventud y empiezas el trabajo que se intensifica, ¿y cómo empieza, eh, este otro camino, pero en el amor? ¿Cómo te empiezas a dar esos tiempos para empezar a salir con, con chavitos de tu edad y empezar a tener novios y? Pues sí, mi primer novio fue en preca. Este, pues me invitaba a salir y, y, fíjate que le costó trabajo, eh, porque, yo le decía, no, pero, Y con tu agenda peor. Y le decía, no, pero tengo ensayos, pero, este, y él quería irse a tomar el helado y llevarme a pasear al centro comercial, y yo, no, pero es que no puedo, pero es que, le decía, no, mejor, vamos a esperarnos, a ver qué, y así estuvimos como seis meses, me decía, oye, ya, acepta ser mi novia, acepta, no sé qué, yo, pues no, o sea, no, no tenía como prisa ni, y hasta que un día dije, bueno, este, vamos a intentarlo, no pasa nada, ¿no? La verdad es que le tenía mucho cariño, era súper lindo conmigo, y, pues sí, empezamos a, a salir, y la verdad es que uno siempre encuentra tiempos. Como hoy, hoy me dicen, ¿cómo te organizas como mamá y con trabajo, pero con tus tiendas, pero con, uno siempre encuentra la manera de equilibrarlo, de, de, si ha sido pesada la gira, hemos tenido pocos tiempos, pero siempre encuentras ese ratito, cuando quieres estar con alguien, siempre te haces el tiempo. Entonces, pues encontré el tiempo, y duré, duré con mi novia prepa, empezamos a andar cuando iba en quinto, y él en sexto. Duramos como tres, cuatro años, y él ya se fue a la universidad, y yo seguía en prepa, y ya después terminamos, y después, ¿qué no vio todo? Bueno, un, un noviazgo así sonadón fue el de Daniel Bisoño. Sí. Que sí, te enamoraste ahí cañón. ¿Sabes de qué me acuerdo? De un programa donde estuvimos con Nino Canún, que también, con Raquel Pankowski. Te saludamos acá arriba. Sí. Y fuimos tú y yo, a Radio Centro. A Radio Centro. Y ahí estabas enojadísima, porque creo que acababa de pasar algo, no sé si Daniel te puso el cuerno, no recuerdo bien qué había pasado. Sí, me puso el cuerno. Pero, mira, ¿sabes qué? Que nunca había andado como con una persona pública. Pública, pública. Y pública, o sea, que diario tiene pantalla. En realidad duramos bien poquito, duramos dos meses, pero es algo que a la gente no se le olvida, o sea, creen que duramos como tres años. Daniel es una persona divertidísima, digo, independientemente de que la gente lo ame o lo odie por su trabajo y el rol que desempeña en el programa. Daniel es un gran personaje, es una gran persona, me trataba como princesa, sinceramente, o sea, nos reíamos todo el día, es muy simpático. Pero sí, creo que nunca lo había dicho, sí, me puso el cuerno. ¿Con quién? ¿Supiste? Con, había andado con ella, con, con Fran, con Fran Merrick. Ay, Fran Merrick, que ahora está casada con, ay, ¿cómo se llama el esposo de Fran Merrick? No sé, tiene años que no la había. Que también era Raúl, que también era de la academia. Ay, ¿Raúl de la academia? Sí. No sabía que se casó con él. Uy, pero hace muchísimo ya. Pues felicidades. Entonces, ¿te puso el cuerno con Fran? Sí. Ay, ¿qué tal? Y dije, no, le dije, me caes muy bien como para que pasen estas cosas. Le dije, te prefiero de amigo. Porque siempre fuimos muy amigos, además. Entonces, este, ahí terminó. Fueron dos meses. Fueron dos meses. ¿Y cómo se volvió a creer en el amor, Mariana? Ay, qué buena pregunta. Fíjate que cuando ya llevaba yo un año de separada, Patricio se regresó a vivir a Cancún y estábamos ya en los procedimientos de las firmas y todo eso. Y de repente una amiga me dice, oye, te quiero presentar a mi primo, es guapo, trabajador, financiero, no sé qué, es peloncito, pero está bien que es un poquito mayor que tú para que te cuide y te papache. Yo, le puedo dar tu teléfono y yo, sí, sí, hombre. O sea, la verdad yo no estaba buscando salir con nadie, no. Y un día me habla, no, hola, soy Mauricio, me gustaría conocerte, me gustaría invitarte a cenar. ¿Quieres? ¿Puedes? Yo, sí, no sé qué. Y a la mera hora me echaba para atrás. Oye, no, 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 este, no voy a poder ir, le inventaba un pretexto, le cancelé tres veces. Y a la tercera, bueno, dos veces, y a la tercera me dijo, oye, se me confirmó, me estoy acordando cómo fueron las cosas, ya la había confirmado y de repente se me confirmó una cita hasta el sur de siete a ocho y la cena era a las ocho. Entonces le digo, oye, tengo una junta, este, es de chamba, salgo a las ocho, lo que haga de camino, que sepas que voy a llegar un poquito tarde, discúlpame. Pues mira, yo voy a estar aquí, si no llegas, entenderé que no quieres salir con nadie, este, no te volveré a molestar. Y yo dije, ay, este ya se me tiró al drama. Y llegué y empezamos a platicar y a conocernos, o sea, fue como un blind date, no nos conocíamos. Yo había visto una foto de él, una foto mía. Y él en su mundo, este, él es financiero, la verdad es que sabe bien poquito de música, él no sabía que yo era parte de un grupo, él no sabía nada, nada. me encantó conocerlo, una persona súper simpática, súper agradable, súper culta, y dije, sí, sí quiero salir con él. Entonces, me volví a invitar a salir, ya había hecho la reservación de un restaurante, le dije, ¿sabes qué? No, sí, o sea, sí te acepto la cena, pero voy a pedir algo de cenar a la casa, preparo algo, acéptame que sea en mi casa, este, no, no, no quiero comprometerte con nada, pero me persiguen los paparazzis, los meseros luego te andan grabando, y quiero hablar de cosas muy importantes contigo. Yo dije, no voy a perder mi tiempo. Le dije, soy tal, soy tal, y tengo estos errores, tengo dos divorcios, tengo esto, salí el H-extreme, ah, tienes hijos de 14, salí, ¿no? Este, en ese momento, su hijo tenía 14, ya tiene 18. No, 19. Este, bueno, yo pensé que iba a salir corriendo, y me dijo, me encanta, porque sabes, le dije, ¿qué piensas? Me dijo, me encanta, sabes dónde estás parada, sabes cuáles han sido tus errores, y lo más difícil siempre es, es ver quién eres y en dónde estás parada. Creo que eres una mujer muy inteligente, y quiero seguir saliendo contigo. Yo, jajaja, juré que iba a salir corriendo. Y bueno, a partir de, ay, me enamoré, ¿qué te digo? ¿Sí? ¿Y ya llevan un rato? Cinco años. Y bueno, pues, es de mala educación, yo creo que ella, preguntar, ¿y qué sigue? ¿Y cuándo se van a casar? ¿Y cuándo esto? Porque eso se va dando, sobre todo cuando ya tuviste unas experiencias antes, y cuando, me imagino, también las habrá tenido, y ya se dará el momento en el que ustedes puedan. Sí, fíjate, y ya sabes, las amigas, sí, cásate, y esto, y el otro. A mí hoy en día me da un poquito de miedo el papel, me fue mal con el papel. Tenemos una relación padrísima, él es muy conservador, él, él sí se quiere casar, yo no digo que no me quiera casar, pero no ahorita, jajaja, no, exacto, no tengo prisa. Este, sí, es, es un hombre encantador, trabajador, me trata como princesa, este, sí, lo amo mucho. Jajaja.